Esta es la polémica del día. Y la polémica de esta tarde la hemos titulado como una interrogante. ¿Complot policial en el asesinato de Villavicencio? ¿Qué será, no? Vamos a descifrar esta pregunta y lo vamos a hacerlo en compañía de todos ustedes. A seis días del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, las interrogantes chimis sobre las fallas del equipo de seguridad policial no han sido aclaradas para nada, lo que ha dado paso a varias hipótesis. Así es porque, queridos amigos, ustedes ya lo saben, en el Ministerio del Interior, Capi Juan Zapata y la Policía Nacional, la cúpula policial, ¿no? Se ha limitado a emitir escuetos pronunciamientos sin la posibilidad de que los medios de comunicación puedan plantear preguntas. Dos minutos, dos minutos pudieron ser suficientes para salvarle la vida a Villavicencio. Dos minutos. Y hasta hoy ninguna autoridad ha respondido por qué no se esperó a que el vehículo blindado en el que se movilizaba el candidato llegue, arribe finalmente a la puerta del colegio donde se estaba realizando ese mitin el 9 de agosto. Así es. Recordemos el testimonio, me parece que este testimonio es fundamental, ¿no? Del jefe de seguridad de Villavicencio, César Gonzaga, quien dio unas declaraciones al canal de televisión de Colombia, RCN, en donde él aseguró que estuvo a dos minutos de llegar, estaba por la puerta posterior, pero no le esperaron y le dieron esa camioneta sin seguridad, es terrible, ¿no? Bueno, miremos y escuchemos entonces lo que dijo el jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, el señor César Gonzaga. Yo lo dejé en el aeropuerto de Guayaquil en la mañana, media mañana, lo dejé, me despedí de él y quedamos a encontrarnos en Quito. Yo emprendí el viaje vía terrestre, este, vía terrestre en el carro, un carro blindado que se consiguió para la campaña y llegué a Quito. Lamentablemente, cuando yo llego al sitio, al Coliseo, al lugar del meeting, llego justo dos minutos después de lo que había sucedido. Yo me comuniqué con uno de los miembros diciéndole que estaba cerca, muy cerca, este, del lugar. Yo iba a ingresar por la parte trasera, pero esto ocurrió por la otra puerta. Yo me demoré un tiempo en dar la vuelta, pero ya ahí, en ese momento, ocurrió lo que ocurrió. Muy revelador estas declaraciones, ¿no? Y esta es apenas una de las tantas interrogantes que ya les vamos a ir también detallando. Así es. Ahora, piensen desde cero. O sea, si escuchan esta declaración, ya es suficiente para levantar dudas. Lo que pasa es que hay esta y hay otra y hay otra contradicción y todas estas sumadas generan ese ambiente que termina siendo neutro. El propio candidato a Asambleísta Nacional del Movimiento Construye y exministro de Interior, Patricio Carrillo, exigió respuestas a la policía por su accionar. Carrillo se preguntaba por qué en esa ocasión, en la terrible ocasión, en la trágica ocasión, no estuvieron presentes los elementos de élite de la Policía Nacional que usualmente sí acompañaban a Villavicencio. Yo me estoy refiriendo a una policía disuasiva, a una policía que debía estar conformada por elementos del guiro del GOE con fusiles generando esa disuasión. Eso es lo que no existió, de tal manera que el sicario puede acercarse a metros y con tanta certeza puede emitir los disparos letales. Eso es lo que falló y ese cerco le correspondía a la estructura de policías. Entonces, enviar policías al servicio en un mítin como este, sin una claridad de lo que tenían que realizar, es parte del protocolo que falla. Ahí debe haber responsabilidades administrativas y es la misma institución la que tiene que dar la información correspondiente. Esto es bastante grave, ¿no? Porque el propio ex ministro del Interior, ex comandante de policía, que ahora se revele contra la institución a la que él perteneció, que el Patricio Carrillo habla de que hubo fallas. Y en efecto, hemos difundido videos, recordemos que en este espacio hicimos un reportaje sobre la seguridad de Fernando Villavicencio, desde que él era presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Y ahí se estableció que la seguridad de él costaba 15 mil dólares mensuales, porque a él le asignaban seis elementos de tropa, dos oficiales. Y habíamos exhibido videos de cómo él tenía un vehículo blindado y en sus desplazamientos generalmente se ponía un vehículo en la parte posterior y otro en la parte delantera, con miembros del GOE, fuertemente armados, y del JIR. ¿Y qué es lo que dice propiamente el general Carrillo? Y en esta ocasión, cuando fue asesinado, no aparecieron los elementos de élite. Entonces, ahí hay una segunda interrogante que se suma a lo que decía el jefe de seguridad. ¿Por qué no esperaron dos minutos para que llegue el vehículo blindado? Vamos sumando, ya van dos interrogantes. Permíteme decir solo una cosita, Chimi. ¿Cómo es la vida, no? O sea, ahora Carrillo se encuentra responsabilidades administrativas de parte del órgano policial. Y cuando pasó lo de María Belén Bernal, que es que han pasado tantas cosas, Chimi, ya en agosto, sería un año, ¿no? Pasaron tantas cosas. Ahí él encontraba únicamente una responsabilidad individual en el policía Cáceres. ¿Te acuérdate? ¿Qué culpa tiene la policía que este desadaptado, que este criminal, que este todo, haya hecho eso? Es lo que decía. Exactamente. Claro, ¿qué culpa tiene la institución? Y ahora sí aparece la necesidad de ver responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Porque ya Vicencio era cercano a usted, no María Belén Bernal. Pero bueno, o sea, como dicen, finalmente se da la vuelta un poquito el buñuelo y encontramos por dónde ha estado quemando, ¿no? Y ahora sí esto le afecta y ahora sí exige sanciones. ¿Cómo es la vida? Bueno, avancemos. Vamos con otra de las grandes interrogantes sobre la cual no existe respuesta. Esto tiene que ver con que no se ha aclarado por qué el presunto atacante que fue detenido en el mismo lugar de los hechos no fue trasladado a un hospital, que era lo elemental, ¿no? Bueno, y esto quizás es la duda que en un principio tuvo más importancia porque desconocíamos las otras, pero esta se agrega en antigüedad, es de las primeras que vimos porque vimos esos videos y demás. Además, el propio comandante de policía, Fausto Salinas, revela que el detenido recibió nueve impactos de bala, pese a lo cual fue llevado a la unidad de flagrancia de la fiscalía. Veamos el video respecto a Fausto Salinas. En conjunto con un servidor militar, un policía adicional, subieron al sicario que tenía nueve tiros, luego de la autopsia correspondiente, encontramos que ha tenido nueve tiros en su cuerpo, fue subido a un patrullero policial e inmediatamente se trasladaron a la unidad de flagrancia. ¿Por qué fueron a la unidad de flagrancia? Porque en este punto, de acuerdo a las comunicaciones del ECU-911, estaba avanzando una ambulancia, hicieron como punto de encuerto. Iba el sicario que tenía nueve impactos de bala, que todavía no, su condición era crítica, pero todavía no falleció, falleció en la unidad de flagrancia, y el policía herido, que era el mismo que manejó el vehículo patrullero. Posteriormente, fallece el sicario, intentan darle resicitación cardiopulmonar, la ambulancia no llegaba todavía, y por lo tanto, el policía fue trasladado inmediatamente al hospital Eugenio Espejo. Entonces, vemos que la participación de los policías que estuvieron en el cerco cercano a los hechos, resultaron heridos, y con heridas que por varios centímetros, o por una zona, un órgano vital, pudieron haber sido mortales para ellos. En conjunto, nueve disparos. Nueve disparos, o sea, nueve disparos no es cualquier cosa. Me sorprende que sigue con vida. A mí no me cuadra. En el lugar de los hechos, le detienen a esta persona, el propio comandante de policía dice que recibió nueve disparos de arma de fuego, y deciden encontrarse con la ambulancia en la unidad de resfragrancia, para de ahí llevarle a un hospital. Cuando pudieron haberles llevado a la propia clínica de la mujer, que estaba a media cuadra, que fue a donde les llevaron al cuerpo del propio Fernando Villavicencio, y de los nueve heridos, entre ellos tres policías y otros simpatizantes de Villavicencio. Entonces, a mí me parece una incongruencia muy grande. Una incongruencia muy grande. No tiene sentido. Muy grande. Nueve disparos. O sea, empecemos por ahí. Nueve disparos, ¿qué tipo de operativo? Sobre una persona que es importante que esté viva, puede tener lógica con nueve. O sea, si ya le han dado tres, cuatro, cinco, seis, o todo ha sido parte del fuego cruzado, difícil, que se dispararon como 40 balas, casi el 10% fueron hacia esta persona. O sea, no creo. O sea, fueron directos, fueron proporcionados con intención, creo yo. O sea, no lo puedo asegurar del todo. Y lo otro, si querían garantizar que los afectados de todos estos, de este asunto, no tengan problemas con que quieran hacerse un asalto al hospital, porque ahí está el detenido, si es que pensaban que estaba con vida. Tienen que ir a otro sitio de salud cercano, porque tiene nueve tiros, no va a aguantar un desplazamiento hasta el sector de la Juan Leumera, aquí, y Roca, donde está Flagrancia. Entonces, tenía que ser entonces otra clínica igual muy cercana. Si es que el sector dispone, pues, el sector dispone de varias clínicas por ahí que podían haber hecho una atención adecuada. Está la clínica Axis, pasando por ahí el sector de la Ye. Está la clínica El Batán, por mencionarte algunas, me dicen que conozco el sector. El Bosandes también. Bosandes también. Bosandes. Sí, hay muchas clínicas privadas, ¿no? De pronto, con atención, estaba vivo el hombre, pues, y resistía nueve tiros. Y era una persona clave. Joven. Porque fue detenido en el lugar de los hechos. Claro. Entonces, ya no hubo cómo interrogarle. Y dicen, le han dado resucitación. Claro, pues, nueve tiros. Milagro que haya llegado vivo a Flagrancia. Su milagro. Exactamente, ya. Entonces, bueno, seguimos sumando las interrogantes que no han sido aclaradas y justamente por todas estas dudas, el expresidente de la República, Rafael Correa, él tiene una hipótesis, ¿no? Bueno, él asegura que hubo un complot en el asesinato de Fernando Villavicencio. Y esto es grave, porque él dice que estuvo involucrado en este supuesto complot. Estuvo involucrada nada más y nada menos que la Policía Nacional. Veamos el video. En el caso concreto del asesinato de Villavicencio, no me queda la menor duda. Abran los ojos. Están encubriendo algo muy grave. No me queda la menor duda que es un complot y está involucrada la policía. No es posible, yo conozco de esto, he tenido seguridad, que embarquen a una persona en un carro donde no está el chofer. La persona, el beat, very important person, la protegida, se embarca al último, tal vez penúltimo, al último se embarca el que lo acompaña y se embarca de copiloto y siempre la persona protegida atrás del copiloto. Aquí lo embarcan solito y sin chofer. Quiere decir que estaba preparado el asesinato y lo sabían. Lo sabía la seguridad, lo sabía la policía. No solo esto. Ahora se conoce, hay declaraciones del guardaespaldas de Villavicencio que había llegado con el carro blindado, pero se equivocó de fuerte y estaba en la parte de atrás y dijo ya voy a la puerta de adelante y llega dos minutos después del atentado. Si saben que el carro blindado está ahí, ¿por qué no esperaron dos minutos? Pero para mí es más claro que el agua. Esto es un complot innecesariamente con vinculaciones de la policía. No puede ocurrir de otra forma. Está el planteamiento del expresidente Rafael Correa, en el que dice que la única forma en que medio cuadra la idea es involucrar a la policía dentro de todo este mecanismo que finalmente terminó con la vida de Fernando Villavicencio. Exactamente, y esto fue en una entrevista que dio al canal de televisión RTS, y él también ahí mencionaba que tampoco aparece el teléfono celular de Fernando Villavicencio. Esa pesquisa es vital. Exactamente. Hay dos cosas que nos están diciendo, perdón, en los comentarios, Chimi. El primero es que flagrancia está en el sector de la 9 de octubre y patria, lo cual resulta aún más lejos de donde yo lo dije, que es ahí básicamente otro dispositivo policial. Exactamente, es en la patria, en el parque de elegido. Exactamente, sí. Es más lejos aún. Y lo otro que nos dice ahí una persona también, y le agradecemos mucho, es porque no había sangre en la ropa del sicario. Son nueve tiros lo que estamos diciendo y al parecer no había sangre. De lo que se vio... En las imágenes, porque sí hubo imágenes, ¿no? De cuando llegaba a la unidad de flagrancia de la Fiscalía General. Ya una pitrafa, ¿no? O sea, con nueve tiros. Nueve tiros, y le baja la pierna el policía, lo que vemos que lo ponen contra un pilar en el piso, pero el hombre ya en agonizando, pues si no es que no está muerto ya en ese momento. Así que bueno. Acá nos ponen complotazo, complotazo, dicen. Complotazo. Es un complotón, definitivamente. El exministro del Interior, José Serrano, también se ha referido sobre este tema en varias ocasiones. Repudió la actuación de las autoridades policiales, o fue también exministro de Gobierno. Y por no dar respuesta, pues no dar una respuesta efectiva en ninguno de los temas. Hacia la víctima, hacia el responsable y demás. Pese a que el excomandante de Policía de Colombia, Jorge Vargas, aseguró que ya se conocía en Ecuador con anterioridad que los sicarios que asesinaron a Villavicencio estaban operando en el Ecuador. Así es, miremos y escuchemos a José Serrano, exministro de Gobierno, quien concedió esta mañana una entrevista a Radio Pichincha, en Punto Noticias, primera emisión. Miremos y escuchemos. La vergonzosa rueda de prensa de ayer de la Policía Nacional no nos dice nada. Nada. Mientras Vargas en Colombia ya da estos tres elementos sustanciales que ya conocían antes del asesinato de Fernando Villavicencio, que esta banda que lo asesinó estaba operando en el país. Que ya sabían que se iban a producir crímenes de esta magnitud en el Ecuador antes del asesinato de Fernando Villavicencio. Y que ya se conoce el nombre de quien habría pagado esta banda criminal para el asesinato de Fernando Villavicencio. Resulta ser que ayer sale el mando a decirnos no, no crea en lo que están diciendo actores políticos. No, lo que queremos es la verdad, ese mando policial que ya debería haber estado dado de baja. Ese mando policial no debía estar un día más en el cargo en el que está. Y resulta ser que ahora entra en una pugna nada más y nada menos que con el general Carrillo, el exministro del interior del ASO, porque ya... Bueno, ahí está la opinión de José Serrano. Todos concluyen lo mismo. O sea, aquí la policía tiene que explicar este desparajuste técnico que fue el operativo policial. Estos desajustes de todo sentido en el cuidado del detenido principal, que era el sicario. Y la estructura que está detrás de todo esto, y si hay algo más detrás, pues una explicación que le estamos pidiendo hace mucho, antes de que pase lo de Villavicencio. El tema de narcogenerales, el asunto de León de Troya y otros temas requiere una explicación estructural y transversal a la forma de ser de la policía y la forma de operar. Y esa explicación en su tiempo, sin este tema de por medio, no nos llegó. Sí, definitivamente ha faltado transparencia en este tema por parte de la Policía Nacional y del ministro del interior, Juan Zapata. Porque si hubiese sido saludable que haya una rueda de prensa, pero rueda de prensa, no un pronunciamiento sin preguntas. Y te voy a contar algo y les voy a contar algo, queridos amigos. A mí me ha sorprendido realmente la información que manejan en Colombia, y de lo cual también da cuenta José Serrano. El día viernes, tuve dos, me solicitaron de medios de comunicación colombianos, me solicitaron hacer entrevistas por Zoom para justamente conocer detalles de todo lo que sucedió. Y yo me quedé sorprendido porque los periodistas colombianos que me entrevistaban a mí tenían más información. Ellos me preguntaban cómo avanzan las investigaciones, qué se sabe de los detenidos. Cuando ellos, allá en Colombia, tenían todos los antecedentes, los nombres completos, tenían ya algunas declaraciones, algunos respecto a intercambios de información que hubo entre la Policía de Ecuador y la Policía de Colombia, allá dieron muchos detalles. Incluso en la entrevista de José Serrano, él decía en una parte que el ex comandante de policía de Colombia, me refiero a Jorge Vargas, y que en su momento también fue asesor de seguridad acá, en el gobierno de Guillermo Lazo, que incluso el ex comandante de policía había asegurado que allá en Colombia ya tienen la identidad, el nombre del presunto autor intelectual. Claro. Imagínate. Entonces no puede ser posible que de un hecho que sucedió en Ecuador tengan mayor información en Colombia. Bueno, es que tienen también más experiencia sobre eso los medios. Y lo otro es que esa es una red internacional. Recuerda que han metido al FBI, que viene de Estados Unidos, los sicarios estos que organizaron son colombianos. Entonces ahí hay unas estructuras, hay unos brazos alrededor del tema a los que acceden con facilidad los periodistas de afuera, porque a lo mejor no tienen los filtros que tenemos nosotros acá adentro. Entonces ves lo difícil que es a veces acceder aquí, solo cuando ven de pronto una cadena internacional y demás, a lo mejor ahí se abren. O lo otro es la vinculación es con la policía, en ciertos medios, ¿no? Así es. Y bueno, y el presidente de la República, Guillermo Lazo, el ministro del Interior, Juan Zapata, y el propio comandante de la policía, el general Fausto Salinas, fueron demandados hoy por omisión culposa por el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio. ¿Saben quién fue el demandante? El señor Edison Carrillo, quien es candidato a la Asamblea Nacional y acudió hoy a la Fiscalía General del Estado a presentar esta denuncia por omisión culposa, como lo ha llamado. Y vamos a mirar y a escuchar lo que dijo el denunciante. En esta oportunidad vengo a presentar la denuncia por omisión dolosa en contra del presidente de la República como representante del Ejecutivo, también contra el Ministerio del Interior con su representante, el teniente coronel Zapata, está el general Salinas, y también estamos ahí, que se investigue a cada uno de los funcionarios y personeros de la policía que estuvieron a cargo de precautelar la vida de quien fue Fernando Villavicencio. Y no solamente de Fernando Villavicencio, sino también de quienes estuvieron en el mitin. Recordemos que hay nueve personas heridas además de Fernando Villavicencio. Recordemos que hay un sospechoso que fue abatido y el cual, en lugar de llevarle a una casa de salud, lo que hicieron fue llevarle a Flagrancia, donde nos indicaron que había fallecido. Una persona con nueve tiros, llevarle a Flagrancia, esas cosas tendrán que explicar. ¿Cómo es posible que cuatro policías precautelen la vida de una persona que tenía el 97% de posibilidades de sufrir un atentado? ¿Cómo es posible que el cabro blindado en el cual se transportaba Fernando Villavicencio, según lo que dijo César Gonzaga en una declaración, estaba a dos minutos, y sin embargo lo subieron en una camioneta que no tenían ningún... En esta oportunidad vengo... Bueno, ahí estaba la denuncia de Edison Carrillo. Bueno, va en la línea de todos estos cuestionamientos, de estas interrogantes que han planteado no solo el expresidente Rafael Correa, el exministro José Serrano, el propio general Patricio Carrillo, el jefe de seguridad también de Fernando Villavicencio. Van en la misma línea esta denuncia. Obviamente que aquí tiene un tinte político, porque por eso no mencionamos el partido, el movimiento político al cual pertenece el señor Edison Carrillo, candidato a la asamblea, que les ha denunciado al presidente de la república, al ministro del interior, al comandante de policía, porque obviamente también se aprovechan para hacer campaña, hacer política, porque resulta bueno a cualquier candidato ir a presentar en estos momentos una denuncia por el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, electoralmente les resulta rentable, ¿no? Pero son legítimas las preguntas. Sí, coincide. Por eso digo que va en la misma línea de todas las interrogantes que... No solo nos estamos planteando nosotros acá como periodistas y también analistas, autoridades, sino que si tú miras las redes sociales, el pueblo, el pueblo, los simples yamingos, igual a nosotros que somos, ¿no? Se plantean las mismas preguntas, porque son cosas elementales. O sea, ¿a quién se le ocurre llevarle a la fiscalía a alguien que recibió nueve disparos? Entonces, lo elemental era llevarle a un hospital. Así es. Así es. Y lo otro es que es bien importante en estos momentos no engancharse con los discursos de odio, Chimi. Yo he visto y con mucha emoción que la gente está diciendo eso en la línea de comentarios, eso me parece muy bien. ¿Cómo distinguir un discurso de odio? Pues el primer discurso de odio acusa. Acusa directamente sin pruebas, acusa sin pensar, acusa de forma irracional, directamente, y espera que la gente que no actúa así reaccione para ser identificada políticamente de un lado o del otro. Eso es lo que hacen los discursos de odio. Señalan sin pensar, esperando que ahí aparezcan quienes piensan de otra forma, para herirlos, para hacerles bullying. Eso es lo que hacen los discursos de odio. Así que identifiquemos a la gente que utiliza esa premisa mental, y ayudémosle también luego a que salgan de ese veneno porque es muy tóxico. En estos momentos la comunicación es muy tóxica. Así que es bien claro, tengan ustedes preciso, muy bien identificados a estas personas que piensan con odio, que hablan con odio, que sienten odio y que quieren involucrarnos en eso. Hay que salir de esos círculos y pensar como ciudadanos y como colectividad en la construcción de un nuevo país, que es lo que haremos todos en estos momentos. Así es mi querido Chano, y bueno, qué pena que esta campaña electoral, este proceso electoral por las elecciones anticipadas de este domingo 20 de agosto se hayan empañado con este lamentable suceso, el asesinato de Fernando Villavicencio, que sin duda con esto hemos tocado fondo. Hemos tocado fondo porque la ciudadanía está aterrada, ¿no? La ciudadanía está aterrada porque se preguntan si a un candidato que supuestamente estaba resguardado por la Policía Nacional le pasa esto, imagínate a cualquier ciudadano. Organicémonos para ir a votar también, votar de forma segura. Votar con chaleco antibalas. No, no, o sea, ahí hay que organizarse, hay que estar atentos, pero hay que luchar, hay que poner lo nuestro en el voto para cambiar esta situación. Así que hay que ir acompañados, hacerlo bien, hacerlo conscientes, cumplir con nuestra obligación y retirarnos a trabajar o estar en el hogar. Pero hay que hacerlo, porque por el miedo no nos vamos a dejar paralizar. En estos momentos no podemos permitir eso. Exactamente, sí, y esperamos que la propia Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estén definiendo ya los planes de seguridad en cada uno de los recintos electorales para que este proceso, las elecciones del domingo se lleven adelante con toda normalidad. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, mi querido Chan. Se nos ha acabado el tiempo, no las ganas, ¿no? Sí, así es. El tiempo lo tenemos intacto. Así que... Mejor dicho, no tenemos. Muchas gracias, como siempre, por su amable atención, queridos amigos, y nos volveremos a encontrar el día de mañana a las 17 horas. Recuerden, las conclusiones las tienen ustedes, ¿no? Claro. Nos vemos mañana, mi querido Chano. Una buena tarde y buena noche, ¿no? Buenas noches, mi jefe. Dos mil ochocientos gracias. Chau, amigo.